Gustavo Correa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir. Ya había salido, pero por vía Skype. Estuve en el programa por vía Skype, discutiendo, debatiendo, intercambiando ideas con una senadora. Exactamente, y conmigo en aquel momento, que era el tema del ranking de las provincias donde más y menos se les pagaba a los docentes. Seguimos en el mismo lugar. Seguimos en el mismo lugar, que no es el último. Sí, sí, porque hay un detalle que vos tenés que incorporar en el análisis, que es el ranking nacional se mide por cuatro horas de trabajo. Por cuatro horas de trabajo. En Mendoza tenemos media hora más que el resto del país. Pero ahora cambió la ley. No, no, porque ahora lo que hay en algunas escuelas adhieren, digamos, suman cinco o suman siete. Claro. Pero la base de cálculo del salario docente es cuatro horas de trabajo. Y de todos modos, si contra mío... Nosotros no le vamos a regalar media hora de más. Digamos, en el cálculo salarial lo tenés que incorporar para cuando sacarlo por medio. Bueno, hay que revisar, porque usted sabe muy bien, Gustavo, que es muy complejo comparar todas las provincias. Entonces, en aquel momento, de hecho, los dos quisimos hacerlo y fue bastante complejo. Primero porque se van sucediendo las paritarias en cada una de las jurisdicciones. Y después porque es realmente complejo la diferencia de ítems que hay en cada una. Pero bueno, podemos meternos enseguida si quieres. Sí, sí, no tengo problema. Pero esa discusión quedó para saldar de aquel momento. Gracias por haber venido esta noche. En ese momento, el gobierno dijo, a los docentes los está llevando hacia adelante, casi de las narices, una cúpula kirchnerista del SUTE. Usted es parte de esa cúpula y usted es kirchnerista, ¿verdad? Sí, a mí me parece que en ese momento lo que hace el gobierno es subestimar lo que pasa objetivamente con los trabajadores y las trabajadoras. Como en un montón de cosas, termina subestimando o queriendo demonizar algún dirigente o alguna dirigenta para intentar achicar el conflicto. Y creo que no le dio resultado. Hicieron una conferencia de prensa para... Hicieron específicamente una conferencia de prensa el ministro... Ibañez. Ibañez con el director general de escuela para poner e instalar ese tema. Estaba a fallar también ese día. En la conferencia para decir lo que intentaban... Para intentar desmovilizar lo que después terminó siendo una de las movilizaciones más grandes que tuvo esta provincia en los últimos 20 años. Y creo que eso es parte de la subestimación. O intentar demonizar en un lugar que objetivamente, si vos le preguntás a cualquier docente, a cualquier trabajador de la educación, a cualquier médico, a cualquier enfermero, a cualquier trabajador del Estado de la provincia de Mendoza, cómo está con su salario, no hace falta que lo diga ningún dirigente en particular. Ese día nosotros dijimos acá, ya va a entender porque hacemos la autorreferencia, no por una cuestión de vanidad tonta. Ese día nosotros dijimos acá que había sido un error o por lo menos equivocado el camino del gobierno diciendo eso, porque el tuit del reclamo era que los sueldos no alcanzan. Y es. Ahora, yo le pregunto a usted. Usted es kirchnerista. Sí, yo haría un proyecto nacional. En algún punto, sus acciones como parte del sindicato, ¿están orientadas no meramente a lo que necesita el afiliado o el trabajador y sí a favorecer al frente de todos? No, en absoluto. ¿Nunca ni un 1% ha hecho algo para, vía desprestigio del gobierno, favorecer al partido que a usted le gusta y para el cual usted trabaja? Nosotros, si lo querés poner en ese lugar, repasemos los procesos anteriores y te vas a dar cuenta que hicimos paros a Jaque, a Pérez, a Cornejo, a Suárez. Digo, cuando nosotros representamos a los trabajadores lo hacemos desde el lugar de la democracia y de la participación. Tenemos plenarios, asambleas, plenarios provinciales, congresos. Digo, de verdad, creo que llevarlo hacia ese lugar es embarrar una discusión que no tiene sentido. Nosotros tenemos dirigentes en el sindicato que adhieren a distintos lugares de distintas maneras y para nosotros es importante que tengan un principio ideológico, que crean en una organización política, que defiendan sus ideales, pero para nosotros lo más importante en la organización gremial es preguntarle si va a defender los derechos de los y las trabajadoras. Esa es la premisa con la que... y después vos podés adherir, simpatizar, militar y está bien que podamos militar en distintos espacios y que lo hagamos en el marco del respeto, de la participación y entendiendo que nosotros estamos en el sindicato para obedecer lo que dicen los plenarios, la escuela, los delegados. Voy a dar, Rosy, pero yo se lo pregunto porque a mí me da miedo que un Varadel, por ejemplo, parte de su accionar lo haga porque adhiere a un movimiento político y no meramente porque siente que lo necesitan los sindicalizados, o mejor dicho, los afiliados, eso quería decir. Me da miedo que pase eso con un Varadel o con un Correa. Usted me dice que no es así, pero bueno. A mí, digamos, me parece que hay que repasar las acciones de Varadel respecto a las condiciones salariales de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Y están muy por encima de nuestros salarios con gobiernos, con distintos gobiernos, digamos, pero siempre han tenido una coherencia. Con otro nivel de asistencia de la nación también. Está bien, pero digo, inclusive en un gobierno como el de Vidal, digamos, no perdieron tanto como perdimos nosotros. Sí, pero, digamos, así tuvieran el peor salario docente del país o el mejor, ¿no implicaría en sí que Varadel haga algo o deje de hacer algo en pos de su favoritismo político? Lo que me parece que achicás la discusión, digamos, eso es lo que digo. Me parece que es subestimar una situación, Varadel fue a elecciones y ganó por más del 70% en las elecciones. Digo, si hay una cosa que tenemos los gremios docentes es que objetivamente practicamos la democracia, digamos, en términos, te diría que en algunos puntos es excesivamente democrático. De hecho, el gobierno por ahí no objeta porque tienen asamblea, porque tienen... ¿Un secretario general que está 25 años al frente de un gremio es absolutamente democrático? Sí, digo, si vos te eligen los compañeros y las compañeras y tenés posibilidades de participar de la elección, para mí eso es el dato. Si vos tenés posibilidades de ir, presentarte, armar una lista y presentarte a la elección, listo. Ahí empieza el proceso democrático. ¿El problema es cuando el oficialismo no cuenta? A veces sí y a veces no, ¿eh? Yo he visto en esa provincia tener a la... La Matanza era opositora, que es casi como tener a la provincia de Mendoza, en el Suteba, era opositora a Varadel hasta hace un año. Digamos, Quilme llevaban 25 años con organizaciones opositoras. Tigre hoy es opositor. Digo, no es que la oposición no participa en los gremios nuestros, ¿eh? A mí no me parece que achique el debate, Gustavo, me parece que el contrario lo hace más grande. Vos decís, ¿está esta posibilidad? Bueno, preguntemos, ampliemos el camino a que esto pueda pasar. Si ustedes nos dicen que no es así y no hay pruebas por el contrario, bueno, no queda más que creerlo. ¿Rosy? Preguntándole justamente en ese sentido, ganó el tercer mandato consecutivo en la CTA con el 93% de los votos, Gustavo Correa. ¿Qué rol tiene hoy el sindicalismo en la construcción de un partido justicialista más, si se quiere, más competitivo pensando en el 2023? Nosotros tenemos un rol en el sindicalismo que es representar los intereses de los compañeros y las compañeras. Digamos, intentar mejorar la distribución de la riqueza, algo que en la provincia de Mendoza deja bastante que desear. Digamos, para nosotros, nuestro objetivo en el movimiento obrero tiene que ver con generar una distribución de la riqueza de otra manera. Es imposible, digamos, o prácticamente imposible imaginarse que, por ejemplo, un juez de la corte de la provincia de Mendoza cobre lo que cobra, lo que representa a 20 docentes en la provincia de Mendoza. Es imposible imaginarse que no tenés que movilizarte y organizarte alrededor de dar ese debate. Digamos, está mal que un juez de la corte como el Llorente cobre 1.300.000 pesos de antigüedad. ¿1.300.000 pesos de antigüedad? Eso no corresponde. ¿O sea que está cobrando cuántas veces un salario docente? Hay 20 docentes cuando, si ustedes tienen chicos y lo llevan mañana a la escuela, cuando cuenten 20 docentes, o cualquier padre, madre, abuela, tía, cuando cuenten 20 docentes, eso se lleva hoy un juez en la provincia de Mendoza. Ese es nuestro camino. Bueno, pero ese debate no se podría dar, por ejemplo, si ustedes tuvieran una representatividad entre los legisladores del justicialismo, por ejemplo, que tuvieron uno solo y ahora no tienen ninguno. Es probable, es probable que lo podamos hacer. Lo que pasa es que nuestra tarea es impulsar a los trabajadores, organizar a los trabajadores para mejorar esa inequidad. De verdad que es muy injusto que tengamos los salarios que tenemos y que tengamos jueces que atacan a los trabajadores, persigan a los trabajadores, persiguen a dirigentes gremiales. Entonces vos decís, ¿cuál es nuestro rol para el partido justicialista o para el movimiento obrero? Para el movimiento obrero es, tenemos que mejorar la distribución de la riqueza en la provincia de Mendoza. Hay que achicar una brecha que existe, que es esta discusión de cuánto es el salario. Es que no puede ser que sea 1.600.000, aparte de un juez que estaría cerca de jubilarse. 35 años. A nosotros... 35 años de antigüedad. En la corte, venía en la legislatura, digo, no es 35 años. A nosotros nos intiman para jubilarnos y está bien que así sea. Que nos intimen para jubilarnos corresponde, digamos, cuando llegamos a la edad, cuando cumplimos la antigüedad que corresponde, cuando tenemos los años de servicio. Bueno, estas cosas son las que a nosotros nos movilizan a organizar a los trabajadores, a las trabajadoras, para dar un debate, que tienen que ver con esto, digamos. Y este modelo, que es un modelo disciplinador de Cornejo y Suárez, tiene que ver con estas cosas. Digo, ¿ataca? ¿A quién ataca? ¿A quién persigue? Me quedo un segundo con esto, Gustavo. Perdón, me quedo un segundo con esto. ¿Qué hacen o cómo hacen ustedes para plantear este tema hacia adelante? Porque de un llorente, por ejemplo, en los mismos pasillos de tribunales, se habla de que un juez como él labura o trabaja cuatro días a la semana, que tendría que haberse jubilado hace tiempo, que cobra esa cantidad. O sea, ¿qué se puede hacer desde el lugar que ustedes son? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner en comparación lo que le pasa a un docente cuando no va a trabajar un día y a un juez cuando no va a trabajar un día. Digo, eso hay que visibilizarlo. Digo, ahí estamos en un problema porque no vemos al Poder Ejecutivo, ni a Suárez ni a Cornejo, darse una política para resolver algunas cuestiones. Sí vemos a Suárez y a Cornejo sistemáticamente perseguir a los trabajadores con élite en aula, persiguiendo a los trabajadores con las organizaciones gremiales, descontándonos el día porque nos movilizamos o porque parábamos. Digo, estas cosas son las que generan desigualdad en un mismo Estado. Bueno, lo que nosotros intentamos hacer es generar la fortaleza necesaria para tratar de no perder respecto a la inflación, que es lo que pasó este año. Este año las movilizaciones tuvieron que ver con volver a recuperar la calle, perder el temor de movilizarnos y organizarnos para dar esa pelea. Ese es nuestro desafío como organización gremial. Después se verá qué pasa en los procesos de participación política de cada uno. Está claro lo que ustedes tienen que hacer. Porque usted está planteando, le contamos a alguien por si no lo sabe del otro lado, Pedro Llorente es uno de los siete magistrados, uno de los siete jueces supremos de la provincia. ¿Puede actuar quién? ¿La legislatura, por ejemplo, podría actuar para romper con esa brecha, con esa inequidad? ¿Con eso que los trabajadores y parte de la política consideran una injusticia que a alguien se lleve un millón seiscientos mil pesos mientras los otros cobran veinte veces menos? Nosotros no tenemos la herramienta para resolverlo en la práctica. Es un problema que tiene que resolverlo. No, 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 no. ¿Cómo lo lleva la política? La legislatura hoy es una escribanía. En la legislatura hoy pasa lo que quiera que pase el Ejecutivo, pasa lo que quiera que pase Cornejo, pasa lo que quiera que pase Suárez. Pero la pregunta es... No hay un debate ni franco, no hay participación. Digo, Tomás lleva una ley de alfabetización y habla de una política educativa, una política de Estado. Él quiere hablar de una política de Estado para los próximos treinta años y no convoca a los trabajadores a discutir una política educativa. Bueno, pero por eso una representatividad, en la legislatura, ¿no tendría más fuerza que solamente militarlo en las calles? Es probable, digamos, es probable que la tenga. Nosotros tenemos experiencias concretas. Tenemos una compañera que está en la Cámara de Diputados que es presidenta de la Comisión de Educación que ha intentado en esa comisión que los trabajadores podamos participar con un fracaso exitoso, pero no por falta de voluntad, sino porque el oficialismo te pasa la maquinita de votar y te achica la discusión. Porque la pregunta es, en términos concretos, usted pone sobre la mesa que un juez de la Corte gana lo que ganan 20 docentes en la provincia. 20 más. Y te diría, además, si querés hacerlo, una escuela rural de San Carlos es... Serían más. Un sueldo de... Un sueldo de llorente o es una escuela de 230 pibes. Una escuela completa. Una escuela completa es el salario de un juez. ¿De un juez que ustedes sostienen ya tendría que estar jubilado? Debería haberse ido a la casa, digo, con todo respeto. Me parece que ya le puede haber aportado... Está bien, pero en términos concretos, a ver si podemos profundizar un poquito más, en términos concretos, ¿qué se puede hacer para intentar acortar esa brecha? Lo primero que hay que hacer es esto, visibilizarlo para que entendamos, porque en eso es lo que entra en tensión cuando uno habla de modelos de Estado y cuando discute la política de Estado. Vos decís, persiguen a los trabajadores y no persiguen una cuestión como esta. ¿Por qué no lo intiman a jubilarse? ¿Por qué no se dan una política en la legislatura, si tienen la mayoría para hacerlo, que se tiene que jubilar? Es imposible pensar que tengamos jueces que tienen más de 30 años cobrando lo que cobran 20 docentes. Digo, estas son las desigualdades que hay que resolver en la provincia de Mendoza. El gobierno de la provincia... ¿El gobierno puede intimarlo a que se jubile? Y si no que lo genere. Bueno, ¿que lo genere cómo? Se generó una modificación de la antigüedad, de cómo percibían la antigüedad los jueces en el gobierno anterior, poniéndole un tope justamente hasta qué cantidad de años pueden llegar a actualizar ese ítem de antigüedad. Digo, por eso insisto en que la discusión pasa por la legislatura. Es una partecita. Porque hoy tenemos una legislatura que, en serio, si quisieran resolver esta situación, la podrían resolver. Así como resolvieron la ley de alfabetización sin que los docentes no saben lo que ha pasado en la legislatura. Y avanzan. Bueno, avanzan de la misma manera atacando a sectores que de verdad concentran riqueza desde otro lugar. O sea, es muy simbólico. ¿Cuál es la salida que usted nos plantea? Que un juez cobre tres veces lo que cobra el gobernador. ¿Tres veces lo que cobra el gobernador? Sí, el gobernador debe estar cobrando cuatrocientos y pico mil. Un poco más entonces. Ahora, tres veces, digo, simbólicamente dice mucho esto. Pero es lo mismo que hacen ustedes. Y tiene los docentes peores pagos del país. La misma provincia. Esta misma postura y comparación que hacen ustedes acá, ¿les hace la oposición con los dos salarios, los dos ingresos de Cristina Fernández? Que equivale a no sé cuántas jubilaciones. ¿Y qué es lo que hacen? Van a la justicia, van al Congreso. Bueno, no los vemos con esa misma energía. Pero ustedes no usan esa tabla de comprensión. Ellos podrían resolverlo igual, ¿eh? Digamos, no lo vemos a Cornejo hacer un áctil. Pero cuando se resolvió el gobierno pasado, ¿se utilizaron los organismos públicos como lances para revalidar ese tipo de... Para dictamen, claro. Está claro que la intangibilidad de los jueces... Ni siquiera órganos de representación... Yo entiendo que hoy los jueces tienen esa facultad de... Se jubilan cuando ellos lo deseen. La intangibilidad de los sueldos. Digo, me parece que en ese sentido hay cosas que se podrían rever. Bueno, es lo que se dice de esa famosa supuesta casta judicial. Yo creo que hay jueces que trabajan... Que los torna casi... Todo va bien. Y hay jueces que tenemos esta situación. Digo, yo no quiero generar... Está señalando que este juez en particular no trabaja todavía. A mí me parece que... Y no, dicen en los pasillos del Poder Judicial, te dicen que va de lunes a jueves. Los trabajadores del Poder Judicial lo dicen. No lo digo yo. Pero, nosotros si una compañía, una directora, no llega a ir un día a la escuela, le hacen un sumario por una falta injustificada. Digo, nosotros hoy tenemos... El gobierno de la provincia de Mendoza cierra secciones en adultos para achicar la política de adultos y tenemos un juez que cobra 1.600.000 pesos. Tenemos docentes y celadores que no han percibido salario hoy día, hoy día, que ha sido día de cobro, porque lo hacen mal en la Dirección General de Escuela y le dicen, le vamos a pagar su sueldo. Voy a imaginar, tiene un docente que cobra 70.000 pesos que le digan que va a cobrar su sueldo por provincia complementaria el 10 de diciembre. Porque se equivocaron a la Dirección General de Escuela. Y tenemos un juez que cobra 1.600.000 pesos. Me está jodiendo. Y en ese caso, a ver si se entiende la pregunta, porque ustedes tienen el ítem aula, ¿habría que incorporar el ítem juez o hay que sacar el ítem aula y el ítem juez? Yo creo que no tendría que haber un ítem que sea coercitivo. Deberían haber leyes que regulen las actividades. Digo, el ítem aula pretendía ser un ítem que controlaba la política de salud de los trabajadores. Y en vez de controlar la política de salud, lo que hicieron fue perjudicar a los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, atacar por el lugar más fino. Bueno, me parece que si queremos discutir de verdad algunas cosas, tienen que darle un marco de seriedad. Estas cosas hoy en la provincia de Mendoza son muy difíciles de dar ese debate porque tenemos un gobierno que achica y que tiene la hegemonía absoluta en la legislatura, que tiene, digamos, la hegemonía absoluta para poder decidir qué hacer y qué no hacer respecto a un montón de situaciones. Pero si es el resultado, ellos te pueden decir que es el resultado de las elecciones. Está muy bien. Y por eso tiene mayoría absoluta, mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Pero entonces lo tienen que decir. Lo que tienen que hacer, que dejen de hacer de cuenta que discuten con los trabajadores o que le dicen a la sociedad una cosa y hacen otra. Ahora, hablando de la sociedad, ¿cómo podría ser la sociedad para manifestar ese descontento? Con lo que usted está diciendo, un juez que cobra 1.600.000 pesos, que tiene 35 años de antigüedad, que mucha gente entiende que ya tendría que estar jubilado, etc. ¿Cómo lo plantea la ciudadanía, el hombre de a pie? El año que viene tiene la posibilidad, el hombre de a pie, de volver a elegir. O sea, esto es una decisión que se resuelve desde lo político. En las urnas. Hay que resolver lo que dice la coterránea, que es esto de resolvamos la relación de fuerza de la legislatura. Tiene que saber la sociedad de la provincia de Mendoza que este gobierno protege a estos jueces que tienen el salario de 20 docentes de la provincia de Mendoza. Bueno, este gobierno y todos los que pasaron también. Digo, justamente porque Lloyente lleva 35 años en el poder judicial. Claro, llevan 10 años más, digamos, y son el gobierno que se jacta de las cuestiones ordenadas y el Estado eficaz, digamos, porque esto es lo que nos pasa. Dicen una cosa en los medios y hacen otra en la realidad. ¿Y usted cree que más allá de lo que pase de afuera hacia adentro, es decir, de lo que proponga la política, la legislatura, la misma ciudadanía, etc., debería ser de adentro hacia afuera, de esa persona, decir, bueno, yo ya di lo que tenía para dar? A nosotros, cuando cumplimos 57 años las mujeres, 60 años los varones, la Dirección General de Escuelas nos manda un memo y que nos dice que tiene 60 días para resolver esta situación. Porque hemos cumplido el requisito y te intima a resolverlo. Y te jubila, y no es que se jubila, imagínate una docente que se jubila con un sueldo de 120 mil pesos, 130 mil pesos, 150 mil pesos, o un juez que se jubila con un salario de 1.600.000 pesos. ¿Cuánto debería ganar hoy un docente en la provincia? Porque 1.600.000 pesos no va a ganar. Nos encantaría. Creemos que hacemos mucho para eso, pero nosotros tenemos que intentar poder llegar a algún momento a vivir con el salario de un cargo con la canasta. Digamos, que vos puedas decir, mirá... Un cargo significa un medio turno. Claro, sí, lo que pasa es que ese medio turno es el medio turno ficticio de creer que lo único que hacemos es estar frente al grado a las 4 de las 30. Sí, no, eso está claro. Si tienen familiares docentes, sabrán... Se sigue en casa. ...que en la práctica es mucho más que eso. Gustavo, recién dijo, seguimos en el fondo de la tabla en los ingresos, pero han firmado acuerdo. ¿Por qué firman si siguen estando al fondo de los ingresos en la tabla del país? Porque nosotros tenemos un atraso estructural. De hecho, el 10 de diciembre, este 10 de diciembre, ahora en 10 días, vamos a empezar una campaña con un cronómetro para que el gobernador de la provincia sepa que le quedan 365 días para resolver una deuda que tiene con todos los trabajadores, con los médicos, los enfermeros, los docentes, los celadores, que es el año 2020. Nosotros perdimos, hay dos provincias en el país que no tuvieron aumento salarial. Es esta gestión, no es otra. No es que no se puede parar Suárez a decir estamos hablando de una gestión anterior. No, no, no. Suárez le debe a los trabajadores del Estado el año 2020 y eso hace que estemos en el fondo de la tabla. Cerca del 36%. 36% de inflación. Ahora, entonces, las paritarias del año que viene y el debate salarial de los estatales del 2023 ¿va a pedir, va a exigir el 2020? Nosotros le venimos pidiendo en cada acta, en cada encuentro paritario, que reconozcan, porque además lo hemos planteado que nos den una política plurianual, que sea una política que incluya más de un año para resolverlo. Que es lo que la Argentina empieza a necesitar con una inflación como la que tiene. Porque vos tenés, acompañás la inflación, la inflación que sea, digamos que es lo que hemos hecho más o menos este año en los acuerdos salariales, en algunos casos hemos llegado, vamos a llegar en diciembre al 100% de aumento, en otros al 93%, en otros al 105%, digo, andamos alrededor de eso. Hemos acompañado la inflación del año, pero venimos con un arrastre estructural de 36 puntos. ¿Qué es lo que le hemos dicho? Hagan una propuesta que vaya incluyendo 12, 13, 15 puntos por año en más de un año y que nos demos esa tarea por fuera a lo que corresponde. Pero lo que están planteando es como una cláusula gatillo, una cosa similar. No, es más allá de la paritaria del año, vos empieces a recuperar en más de un año los 36 puntos que perdiste. Y en un año recuperarás 12, en el otro 12, en el otro 12. Digo, darte alguna tarea... A partir del 2023. Pero que incluya, no es que te dé el 36%, que te dé también, digamos, te tiene que dar la inflación del año más... No, claro. Más dar. Ese 36% sería parte de lo que se cierra en paritarias correspondiente al 2023. Bueno, ese eje nosotros vamos a arrancar el 10 de diciembre, que es justo. Vamos a poner un cronómetro. ¿Vieron cómo anda detrás del cronómetro cuánto falta para el mundial? Nosotros vamos a hacer lo mismo con el gobernador de la provincia. Decirle, le quedan 364 días para resolver una deuda. Le quedan 363 días y así hasta el 10 de diciembre. Porque la gente tiene que saber que este gobernador tiene una deuda con los trabajadores. Va a estar complicado el año que viene. Vence deuda, quieren hacer obra pública y no consiguen toda la deuda. Y es un año electoral. Y es un año electoral. Y puede ser un año muy inflacionario también. Bueno, de hecho, las estimaciones dicen que por lo menos 60%. Son las más... Nosotros no generamos el endeudamiento. Digamos, no somos los responsables de esa política financiera. Digamos, ¿lo ponemos en un juez o lo ponemos en 20 docentes? ¿Lo ponemos en un juez o lo ponemos en una escuela rural de Tunuyán? ¿A dónde pones el recurso? Es de 81 años, además, en este caso. Sí, sí. Digo, ¿en dónde pones? La puja distributiva es eso. ¿Cómo distribuimos la riqueza? ¿La concentramos en un lugar o se la damos a 20 trabajadores? Ahora, ustedes perdieron ese 36. ¿Creen que las arcas del Estado Provincial recuperaron lo que se perdió durante la pandemia? Nosotros tenemos, digamos, de hecho, vienen publicando desde octubre en adelante, casi todos los meses, el reajuste por inflación, la mejora de recaudación, de más de 30 y pico millones, que vienen acumulando todos los meses. Hay una publicación de un decreto que muestra que han mejorado la recaudación. Ahora, esa recaudación no se ve trasladada a los trabajadores del Estado de la Provincia de Glosio. Bien, vamos a bajar un poco, si a ustedes les parece, Gustavo, porque el equipo ha preparado algo, yo creo que tiene que ver con el Mundial, esta vez, verdaderamente, no sé de qué se trata Agustina Ferdino y Rosana Villegas y Pablo Girardi. Esto se lo tenés que atribuir directamente a Pablo Girardi y a Rosana Villegas. Muy bien, muy bien. ¿Alguna colaboración? No tiene que ver con el Mundial, precisamente, pero sí le vamos a pedir a Gustavo Correa que elija entre algunas opciones que vamos a poner en pantalla. ¿Se anima a jugar un poquito? A ver. Vamos con la primera. A la privia. Una posibilidad, es una o la otra, y acá hay dos posibilidades, cláusula gatillo o mesa de revisión. Mesa de revisión. Bien. Bueno. O sea, que ya no es el gobierno. Sin duda. No, no, nosotros hemos mejorado. Con la cláusula gatillo en el 19 perdimos más que este año con mesa de revisión. Bien. ¿Cómo se pierde con cláusula gatillo? ¿Por qué se pierde? Porque se calcula con el mes anterior y no es acumulable. Ah. Ajá. Bien. Y este año sí estuvieron, por lo menos en los últimos meses, cabeza a cabeza con la... Nosotros hemos podido ir discutiendo y en algunos puntos, digo, en octubre tuvimos un punto y medio arriba que recuperamos lo que perdimos en mayo. Digo, para ponerte un ejemplo, eso lo podés hacer si tenés una mesa de discusión, pero la mesa de discusión siempre es acompañada de una movilización. Digamos, no es que vos podés tener solo una mesa de discusión, me parece que el aprendizaje que hubo fue que en julio pudimos tener un paro contundente de cinco días que hace que la mesa de revisión tenga la contundencia para mejorar de a poquito siempre el salario. Bien. Vamos con la próxima placa. A ver, ¿qué elige Gustavo Correa? Un gobernador. No, un sindicalista. Un sindicalista. Hugo Yasky. ¿Para él o Moyano? Tengo un aprecio mayor por Hugo porque es para nosotros quizás quien nos formó en el camino del sindicalismo. Y es su líder sindical. Es nuestro líder sindical, pero aparte es un maestro en eso, digamos, hay un aprecio más personal, más afectivo con Hugo, pero respeto y admiro a Roby y a Pablo también. Ahora que muchas, no sé si los tres, pero por lo menos uno de ellos sea multimillonario, ¿no le hace ruido? Sí, digo, hace ruido que un trabajador o un sindicalista sea multimillonario puede ser que nos haga ruido, digo, pero vos ves que los trabajadores se sienten representados, logran una paritaria importante, lo eligen para representarlo, digo, y eso, digamos, también es respetable en el movimiento obrero. ¿Ese ruido que le hace? ¿Cómo se desmenusa? ¿Por qué le hace ruido? Para nosotros lo tienen que resolver los trabajadores. En eso nosotros respetamos, digamos, a quien represente, esto es lo mismo que decían ustedes cuando me hablaban del gobierno de la provincia que dice que lo eligen, bueno, a Pablo Moyano, a Roby, a Hugo, lo eligen sus bases, sus compañeros de trabajo y ellos resolverán o no esta situación que vos manifestás de una situación particular de alguno que sea multimillonario. A mí no me conta que sea multimillonario, pero digo... ¿No le consta que Pablo Moyano sea multimillonario? No me conta, no me conta. ¿Deberían haber límites a las reelecciones sindicales también? Debería ser una discusión, podríamos discutirlo. ¿Y en su opinión? Yo creo que tiene que haber un recambio porque eso ayuda, pero es una opinión particular, digamos, para mí siempre es mejor imaginarnos que los procesos son con participación y que en eso, digamos, puede haber recambio sobre todo de sectores más jóvenes porque eso le da una vida a cualquier organización de empuje importante. Vamos a la próxima placa. Miren esta terna. Un gobernador, Suárez, Cornejo o Paco Pérez. Con el Paco, sí, sí. ¿Se queda con el Paco? Sí, sí. ¿Aún con todo lo que pasó sobre el final de su gestión? Digamos que... No, está claro. Ah, por favor, ¿qué es lo que pasó sobre el final de su gestión? Bueno, pero tuvimos tres días de atraso. No, pero en términos generales hubo falta de pago a proveedores. Sí, sí, lo que digo es tres días de atraso y después lo que tenés que ver es el ajuste de Cornejo. Digamos, tuvimos escuelas que dejaron de tener merienda. Tenemos el mismo fondo pico hace dos años. ¿Escuelas que dejaron de tener merienda? ¿Cuáles? Fíjate la cantidad de escuelas que no tienen comedores. Que teníamos comedores en la escuela. Los pibes comían comida que hacían en la escuela y ahora nos mandan una vianda que es un jamón y queso en una masa de pascualina con colorante. Eso le mandan a los pibes. ¿Una masa de pascualina con colorante y jamón y queso es lo que usted dice que la dirección de la escuela... Es lo que yo veo que llega a la escuela. No digo. Lo veo. Está diciendo por eso lo marco. Claro, porque me parece que hay que mirar qué es preferible que los pibes tengamos esta situación, que tengamos más del 50% de excepción en las escuelas secundarias, que no hayamos inaugurado una escuela. ¿Cómo que no hayan inaugurado una escuela? ¿Cuántas escuelas se han inaugurado en los últimos siete años? ¿Y cuántas escuelas para ponerlo en las gestiones? ¿Usted sabe cuántas escuelas se han construido solo en la gestión de Suárez? Adelante. ¿Cuántas? No, no. Más de siete. ¿Siete escuelas? Nosotros hemos construido en el... No, no. Más de siete hasta la última vez que yo pregunté que fue hace como seis meses. Digo, entonces no digamos que no se ha inaugurado ninguna. Yo no he visto siete escuelas nuevas. Bueno, vamos a buscar los nombres. Yo por acá los tengo. Siete escuelas nuevas nuevas. Sí, sí, sí. Una vez escuché un... Le cierro la idea de Gustavo. Porque ellos lo que hacen es cambiar el techo a una escuela y te dicen esta escuela es nueva. No, yo estoy hablando de cosas que figuran como una escuela nueva. Construir una escuela nueva que no tenga nombre. ¿Y los gobiernos peronistas no han hecho nunca eso de arreglar algo y decir acá está inaugurada la escuela? Nosotros, digamos, se construyeron escuelas. Sí, sí. Pero eso que usted está denunciando que es el radicalismo que no lo sabemos. ¿El peronismo no lo hizo nunca? No sé si lo planteó como una escuela nueva. Digamos, una cosa es la construcción de una escuela y otra cosa es la reparación integral de una escuela. Entonces no sabemos si lo hizo o no lo hizo. No, que se construyeron más escuelas no tengo duda. El peronismo que es radicalismo. Sí, no tengo duda. ¿Usted sabe qué hay? Con el gobierno nacional se construyeron muchas más escuelas. Hubo un plan de mil escuelas nuevas en el país. De hecho, que se construyeron con fondos nacionales las escuelas. Bueno, hay todo un planteo de medir la construcción de escuelas por la cantidad de metros cuadrados edificados porque dicen si no, yo te construyo dos escuelas chiquititas y no es lo mismo que la que yo te hago muchísimo más grande. No es lo mismo construir el Patria Grande que una escuela que un instituto de educación superior a construir una escuela primaria, decís vos. No, no. En cuanto a cantidad de... Es probable, sí, sí. El metro de construcción. Me quedo con esto porque es polémico lo que marca respecto a alimentación y a infraestructura. Sí, sí. Bueno, digo que estaba bien abordado por lo menos el tema alimentación por ejemplo en pandemia. La próxima tiene que ver con un director general de escuelas de los últimos que hemos tenido en la provincia. Entiendo que venimos con esa. Y ahí tenés a... Jaime Correas, José Tomás y lo que juegas. Al Correas no lo conozco. Nunca tuve la posibilidad de... con Tomás lo conocí el día que nos presentamos como conducción y a López Puelle lo paritamos con López Puelle, digamos. No, no, no tengo... Lo de Correas nosotros no estábamos en la conducción del sindicato así que fue una gestión que no tuvimos pero... Pero fue quien estaba cuando se instauró el Internaula, digo. Por ese lado puede no gustarle. No, está claro. Sí, sí, eso lo descarto porque... Bueno, no va a elegir a ninguno. Me quedo en ese esquema con López Puelle porque lo conocimos y pudimos construir algunas alternativas. Con López Puelle llegamos a tener... Con López Puelle y Tadeo García de Salazar llegamos a tener el momento más cerca de haber construido una ley provincial de educación con participación de los trabajadores por nivel y modalidad. Digamos, eso sucedió en... Digamos, que lo pongo a Tadeo porque de verdad en eso también... Era legislador. Era legislador encargado de discutir y logramos sacar en diputados una ley o tener media sanción que nunca más se pudo tener. Que después nunca más pudimos tener una ley. Avanzamos con la próxima placa. A ver qué nos responde acá el secretario gremial del SUTE. Un sindicalista, a esto quería llegar Maure, Mateluna o Enrique. ¿Le gusta la interna? ¿Justavo Maure? Porque hay que decirlo, Gustavo Maure, digamos, Correa creció... Es mala, es mala de verdad. No, pero Correa creció sindicalmente de la mano de Maure en su momento, ¿no? Sí, sí, crecí, me formé, digamos, aprendí, me quedo con Adrián Mateluna que es mi compañero hoy por lealtad y por compromiso con los trabajadores y las trabajadoras. Muy bien, hasta ahí el juego. Ah, no, queda una más. No, tenemos la última. La última que es la que más nos interesa en definitiva. Bueno, a ver, ¿un candidato a gobernador? ¿Nos queda esa? Sí, sí. A ver, por favor, candidato a gobernador. Jueguese acá. A ver, Anabel. Ah, qué momento. O Emil Fénix. Ojo que este es el título de mañana. Sí, claro. No le pongas más presión que no lo va a decir. Anabel, Anabel. ¿Otra vez? Sí, sí. Después de dos intentos, dos intentos, no, no, uno, uno. Nosotros hemos, hay una cosa que hemos aprendido en los trabajadores. Lula se presentó siete veces para ser presidente de Brasil. ¿Siete veces? Y ganó dos. Y ganó dos. Tiene que seguir intentando, Anabel. Uno tiene que construir un compromiso y lograr persuadir a la sociedad de un proyecto político que represente los intereses del pueblo. Digo yo, a mí lo de Lula para mí es un ejemplo que aparte es sindicalista. Claro, sí, sí, sí. Es un ejemplo en varios aspectos. Habría que ver si el peronismo toma todos esos elementos. Pero bueno. Gustavo, ha sido un gusto tenerlo. Igual. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme.